Ponte ahí full comentarios hermosos De diciéndome como que Qué hermoso talento, o sea, una chica que toque Pero a veces La mente te juega tanto que Solo ves ese comentario malo ¿Cuál ha sido el peor comentario? El que dijiste Este hijo de su madre Si soy hombre o mujer Y yo ¿Qué te importa? Si cada rato es hombre o mujer Es hombre o mujer O sea, porque creo que también le tienen como A la mujer no habla así O entiendes como que Los hombres sí pueden insultar cualquier cosa Como que Pero a la mujer no A la mujer debes que está tranquilamente Hablando en un tono tranquilo Yo no puedo, yo te hablo así Y que chille